hola qué tal yo soy julio y sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy como ya vieron en el título del vídeo vamos a hacer un tutorial de una piñata de tambor espero que les guste la verdad es que estoy súper emocionado porque ya saben que me encantan los tutoriales y esto me emociona más porque es algo que me gusta entonces vamos a empezar con el tutorial para este tutorial vamos a necesitar unos círculos de cartón del tamaño que tú quieras una tira de cartón silicón papel periódico y un poco de entrú la tira de cartón tiene un ancho de 13 centímetros más un centímetro de cada lado para las pestañas vamos a hacerle las pestañitas primero y una vez que ya los hicimos vamos a proceder a enrollar la tira de cartón para que tome una forma manejable y sea más fácil para nosotros pegarla a los lados de los círculos una vez que ya la enrollaste la extiendes y como puedes ver la forma ya cambió ya es más manejable vamos a doblar las pestañitas y con silicón vamos a pegarlas al contorno del círculo aquí lo puedes pegar con silicón caliente y es más fácil pero yo no encontraba mi pistola entonces tuve que pegarla con silicón frío vamos a pegarla en todo el contorno hasta llegar al punto donde iniciaste y ahí ponemos más silicón y unimos los dos extremos lo pegamos y bueno estas hiritas las vamos a poner porque como ven ahí está roto entonces eso hace que quede más firme y no quede chueco el círculo vamos a ponerlo en todas las partecitas que ustedes vean que quedó así vamos a doblar las pestañas de la parte de arriba ponemos más silicón y ponemos la otra tapa encima si en esa partecita te quedó un poco hundido no hay problema con tus dedos puedes jalarlas a la orilla y aseguras de que quede pegado si te quedó un poco salido no hay problema con una tijera cortas los sobrantes y listo vamos a tomar nuestro engrudo y nuestro papel periódico y vamos a untarlo una vez que ya empapaste todo el papel de engrudo vamos a pegarlo en las orillas de la piñata esto es para que quede reforzada y no se rompa muy rápido puedes pegarlo así entero pero yo prefiero partir a la mitad del papelito y pegarlo en pedazos pequeños según yo esto queda más estético pero pues no hay problema cuando lo forras esto se tapa entonces no es necesario que lo hagas así vamos a forrar toda la orilla con papel periódico y engrudo y vas a darle de una a dos capas de dos a tres capas perdón también vamos a reforzar vamos a reforzar la parte donde donde unimos los dos extremos del papel y también en las partecitas que pegamos el periódico el periódico digo el cartón para que así quede firme aquí como ven ya tengo uno seco entonces ya le peguen todo el contorno y también le pegué en la parte donde se unían los dos extremos con un lapicero y una regla vamos a marcar el orificio donde le vamos a introducir los dulces y bueno una vez que ya marcaste esto con un cúter vamos a cortar esa parte y vamos a retirarla como pueden ver ahí en el video se me rompió porque yo nada más le puse una capita porque esto va a ser como un dulcero entonces yo les aconsejo que pongan de cuatro a cinco capas y va a ser una piñata grandecita para que así pueda soportar el peso de los dulces ahora con un hilo y una y un cúter perdón vamos a proceder a enlazar nuestra piñata algunos lo hacen de este lado a este lado pero yo siento que queda muy frágil y con los golpes del palo se puede romper demasiado rápido entonces lo que yo hago es hacerle otros orificios en la parte de abajo para ser exacto hago seis agujeros como lo van a ver ahorita empezamos con el primero aquí está el segundo aquí ya llegamos al final pero pues van tres de cada lado entonces cuando ustedes introduzcan el lazo con el que lo van a amarrar pues exactamente les va a dar para que ahí salga el hilo de la piñata vamos a meter vamos a sacar meter sacar hasta que salga del otro lado y de esta forma la piñata te va a aguantar más el peso de los dulces y los golpes y no se te va a romper tan rápido una vez que ya sacaste el hilo pues obviamente vas a medir y vas a calcular una distancia de hilo en el que puedas colgarlo y no se te vaya a romper es muy importante que utilicen un tipo de hilo grueso, rapia, una pita, lo que encuentren pero que sea gruesa para que no se te vaya a romper el hilo rápido ahora para decorarlo vamos a ocupar papel crepe negro, blanco, pomi diamantado, papel metálico, esta trencita que encontré, digo perdón que realicé y unas flores de papel que les enseño a hacerlo en otro tutorial si ustedes gustan vamos a tomar nuestro papel crepe y vamos a medir el ancho de nuestra piñata una vez que ya lo mediste vamos a dejarle un pedacito de más a los lados y cortamos procedemos a poner silicón líquido en la parte de arribita y en la parte de los lados esto lo vamos a ir haciendo poco a poco porque si untas toda tu piñata con el engrudo con el engrudo perdón con el silicón pues se va a secar y va a ser complicado entonces vamos a ir poco por poco pegamos el papel crepe y en la partecita de arriba dejamos una pestañita y empezamos a los lados a arrugar el papel siento que me estoy equivocando demasiado al momento de redactarles pero discúlpenme no es la primera vez que hago un toque, bueno no es la segunda pero no estoy muy acostumbrado entonces como que me pierdo como les decía vamos a ir prunciendo el papel por todo el contorno de nuestra piñata de tambor hasta llegar al otro extremo, aquí como ven ya llegamos vamos a aplicar más silicón en esa partecita y vamos a pegar el exceso de papel que quedo de esta forma una vez que ya lo pegamos cortamos el exceso dejando una pestañita como lo hicimos al principio ponemos más silicón en la continuación del papel crepe que ya tenemos ponemos alrededor del orificio de los dulces y en la otra parte del lado exterior de la piñata vamos a pegar nuevamente papel crepe negro como lo están viendo y también vamos a dejar una pestañita en la parte de arriba nuevamente y otra vez comenzamos a prunciar el papel y lo hacemos arrugadito aplicamos más silicón, así es como les decía que vamos haciéndolo poco a poco para que no se nos seque el silicón y no nos vaya a quedar algo rara la piñata y no se nos dificulte seguimos haciendo los arrugaditos en el papel y listo, una vez que llegamos cortamos y ponemos silicón de una forma que el otro papelito también quede un poco embarrado para que pueda pegarse los unimos y como ven aquí ya quedó unido, ese es el efecto que queremos lograr para que no quede tan feo porque siento que si lo hacemos todo de una sola pieza cuando rompemos el papel crepe como que ya no se ve muy estética la piñata entonces son detallitos que al menos yo cuido vamos a cortar el papel crepe con mucho cuidado de no cortar el hilo porque si cortas el hilo no podrás colgar tu piñata cortamos el exceso como lo están viendo y verán que no queda tan rara la piñata en esa parte una vez que ya hicimos este procedimiento vamos a poner más silicón líquido y con una tirita de papel crepe color blanco de 5 cm marqué yo en mi papelito vamos a pegarlo e iremos haciendo arrugaditos para que quede una forma de holancito o de encajito esta piñata va a ser decorada con un estilo ismeño tehuano entonces las mujeres tehuanas usan el holán en su náhuatl y también usan en su huipil grande este holantieso entonces vamos a representar eso aquí vamos a forrarlo de color negro con papel crepe picado y resistol obviamente hasta llegar arriba cortamos el exceso y esto lo vamos a hacer de los dos lados vamos a forrar de este lado y de la parte trasera para que quede parejo cortamos el exceso con mucho cuidado puedes apoyarte jalando la partecita blanca hacia abajo para que no cortes ese papel y si te quedan levantados algunos piquitos no hay problema con tantito pero tantito resistol lo vuelves a pegar una vez que hicimos esto con más silicón frío vamos a pegar una tira de papel metálico picado a la orilla de la piñata esto es porque las mujeres tehuanas utilizan mucho oro en su traje entonces vamos a representar eso con este papel metálico una vez que ya lo pegamos vamos a proceder a pegar la famosa trenza de la mujer tehuana que es un peinado muy característico de aquí de Tehuantepec en esta parte yo voy a hacer un con esto con este papel crepe rojo un tipo de trenza de bola hay dos tipos el que le dicen de flor y de bola entonces yo voy a hacer el de bola que parece como un piquito y voy a proceder a enrollar el papel crepe de una forma que quede en esa partecita como forma de un piquito a ver si lo puedo lograr esta piñata se la voy a regalar a mi amiga porque ella es muy como muy amante de su cultura entonces se me hizo muy padre por este tipo de cosas culturales la conocí a ella entonces voy a obsequiársela el 14 de febrero y obviamente le voy a poner dulces bueno como ya vieron ahí pusimos un poco de silicón y pegamos el papel crepe y ahora terminamos de pegar la trenza las tehuanas utilizan el famoso fleco de gusanillo de oro entonces yo encontré este tipo de flequito en una tienda de Parisina y lo compré y vamos a proceder a pegarlo en representación del traje vamos a pegar este gusanillo de oro una vez que ya lo pegamos vamos a colocar las flores de la forma en que a ustedes les guste el tocado normalmente va de lado pero yo no quise ponerlo así porque solamente es una representación con el papel, perdón con el foamy diamantado hice las letras del nombre de mi amiga y la pegué en esta parte y hice unos circulitos e hice unos circulitos y lo pegué a los laditos y en la parte de arriba representando sus aretes y su moneda y listo tenemos nuestra piñata con un estilo ismeño que opinan? espero me dejen comentarios aquí en la cajita perdón, aquí abajito de que les pareció esta piñata? a mi la verdad me encantó demasiado ha sido todo por esta ocasión espero les haya gustado este video porque la verdad hacer un tutorial es como un reto super difícil y espero les haya gustado más esta preciosura que mientras la voy a poner por aquí y bueno quiero invitarlos a que formen parte de un grupo de piñatas en el que estoy que se llama creando piñatas y algo más este es un grupo donde pues obviamente somos un grupo de piñateros nos compartimos tips si quieren aprender a hacer piñatas ahí pueden ir y van a encontrar muy buenas ideas también estoy en el grupo de curso de piñata dianis si, es curso de piñata dianis donde también van a encontrar muchas ideas muchas creaciones muchas formas y muchas técnicas para crear una piñata de verdad se los recomiendo muchísimo vayan y únanse a ese grupo y nada sin más que decir paso a retirarme obviamente y próximamente les voy a estar subiendo más videitos más tutoriales más reseñas de productos suscríbanse al canal si les interesa y pues nada nos vemos adiós